El objeto de hoy lleva por título enzimas. Dentro de él vamos a estudiar pardiamiento enzimático y refiriéndonos más a la inactivación de las polifenoloxidasas. El objetivo de este tema es estudiar qué es el pardiamiento enzimático y los distintos métodos para controlar o impedir el pardiamiento en frutas frescas o en otro tipo de material vegetal. Primero comenzaremos como siempre por una revisión de conceptos básicos para luego centrarnos en lo que es el pardiamiento enzimático y cómo se puede evitar. Empezaremos por la revisión de los conceptos básicos y dentro de ello vamos a ver los que son los enzimas. Todos recordaréis que los enzimas son catalizadores biológicos, generalmente son proteínas muy largas, permiten reacciones en las condiciones toleradas por el organismo, pueden procesar millones de moléculas cada segundo y son muy específicas, reaccionan con uno o con muy pocos tipos de moléculas con los cuales reciben el nombre de sustratos. Los enzimas, la forma de nombrarlos de la manera clásica, el nombre se basa en tres cosas. En el sustrato sobre el que actúa, es decir, cuál es el reactivo con el que reacciona. La reacción que cataliza, cómo reacciona, añadiendo al final de la palabra asa. Así, por ejemplo, lactasa, enzima que reacciona con lactosa. Piruvato descarboxilasa, que elimina el carboxil desde el piruvato. La nomenclatura sistemática, es decir, la que sigue la Comisión Internacional de Enzimas, se compone de cuatro, es un número de código que tiene cuatro dígitos. El primero indica la clase básica en la que se encuadra la enzima. El segundo corresponde a la subclase, que identifica a la enzima en términos más específicos. El tercero define exactamente el tipo de actividad enzimática del que se trata. Y el cuarto es el número de serie de la enzima dentro de esa subclase. La clasificación de enzimas basado solo en el tipo de clase serían estas seis. Tendríamos entre ellos la oxidorreductasas, que cataliza una reacción R2. Las transferasas, que catalizan reacciones que transfieren un grupo funcional. Las hidrolasas, que catalizan reacciones de hidrólisis. Liasas, que son las que se encargan de romper enlaces carbono-oxígeno, carbono-carbono o carbono-nitrógeno. Y somerasas, que son las que se encargan de reorganizar grupos funcionales. Y las ligasas, que unen dos moléculas. Para regular la actividad enzimática, sabéis que hay una serie de factores que intervienen en esa regulación. Influyen la temperatura, el pH, los cofactores y coenzimas. Y también la concentración de sustratos. Respecto a la influencia de la temperatura, tenéis que, veis este gráfico, que es muy simple. Pero la temperatura óptima a la que normalmente actúan está entre 25 y 40 grados centígrados. Aunque no es necesariamente este intervalo para todas las enzimas. Y respecto al pH, comentaros que cada enzima tiene un pH óptimo, en el que tiene la máxima actividad. Y por encima y por debajo de ese pH, hay una serie de rangos en que la inactivación es reversible. Por ejemplo, a este nivel, tanto por debajo como por encima. Y en otros en el que ya es irreversible y la inactivación es instantánea. Entremos ahora de lleno en qué es el pardeamiento enzimático. El pardeamiento enzimático es lo que provoca el fenómeno que todos conocéis. Porque lo habéis visto en las manzanas, por ejemplo, cuando se parten. Y es entonces el pardeamiento enzimático que se puede definir como lo que provoca el oscurecimiento en algunos vegetales ricos en compuestos fenólicos. Durante su elaboración o almacenamiento. Las fases de su transformación son las siguientes. Los fenoles son incoloros. Pasan a través de una hidroxilación enzimática a ortodifenoles, que también son incoloros. De estos pasan a formar ortoquinonas, que son coloreadas. Y de aquí, a través de una polimerización no enzimática, forman una serie de polímeros melanoides que son coloreados. Que son esos colores pardos o aromas extraños que se perciben. Las polifenoloxidasas actúan en el primer paso y en el segundo, hasta la formación de ortoquinonas. Así pues, podemos decir que las polifenoloxidasas, este tipo de enzimas, son metaloenzimas que contienen aproximadamente un 0,2% de cobre. Y en las que el oxígeno molecular actúa como aceptor de hidrógeno. Su nombre sistemático es ortodifenoloxígeno reductasas. Y su pH óptimo es de 5,5. ¿Cómo se puede inactivar a las polifenoloxidasas? Para inhibir el pardelamiento enzimático, se puede recurrir a distintos tratamientos, dependiendo del tipo de producto que se desee obtener. Hay algunos que son más adecuados. Entre ellos está el escaldado con agua hirviendo o vapor. Eso produce la inactivación enzimática. La inmersión en baños de agua ligeramente acidulada, ácida. Eso produce supresión del oxígeno del aire. Tratamiento con ácido ascórbico. Que reduce las quinonas recién formadas por las fenolasas a los fenoles precursores. Y tratamiento con bisulfito o con SO2. Este tratamiento reacciona con las polifenoloxidasas y con las quinonas generadas bloqueándolas. Y así sucesivamente. Hay varios tratamientos. Hemos remarcado cuatro de ellos. Bien. Todas estas formas de inactivación enzimática las vais a poder comprobar vosotros mismos en el laboratorio. Y también hemos desarrollado un vídeo como ayuda que podéis consultar para ver mejor los resultados de esta inactivación. Con esto hemos terminado.